Los niños jugando Amiguito, espérame Pero amiguito, apárate ¿Quién va a batir el primero? Amiguito, eso es fácil, vamos a ir fuera Amiguito, hay que desayar la piedra, no batea Está bien, amiguito El marinero pingo es jucar a máscara ¡Dame eso! ¡Ya, amiguito, ya perdí! Amiguito, estamos pichas ¡Dése para allá porque tú vas a que tú no bateas! Pichas, porque tú vas a que tú no haces nada ¡Dame la que estás y no haces nada! ¡Prepárate! ¿Aquí me da esta palabra? ¡Ah, amiguito! ¡Mírala ahí donde te atumbo! ¡Yale! Pero mi amiguita sabe de dramatización Porque parece que está así ¿Cómo son las abuelas? ¡Maiquillo, por favor! ¡Deje la huella que me duele la cabeza! ¡Ah, está bien, abuela! ¡Yo no voy a ir sin esto! ¡Muchas gracias, mi hijo! ¡Le la dejo a mi corazón! ¡Maiquillo, boca, por favor! ¡Ahí voy, abuela! ¡Déjame, abuela! ¡Maiquillo, por favor! ¡Váñame aquí adentro y búcame la chancla! ¡Está bien, abuela! ¡Ele he condenado! ¿Por qué será que abuela quiere esta chancleta? ¡Está como loca! ¡Ven, abuela, tripita! ¡Májese! ¡Ele he condenado! ¡Ah! ¿Cuándo le pide el dinero a alguien mayor? Bueno, pensándolo bien, este dios está como muy hondo y yo no sé nada. Yo no me voy a meterlo. Tío, ¿qué es lo que tú dijiste, Marquillo? Que si usted tiene cinco pesos, que me lo regalen para mí. Marquillo, echa el ching para acá porque no te estoy escuchando bien. Tío, ¿ustedes como locos? Que si usted tiene cinco pesos, que merezca que le sobre para que me lo regalen. ¡Ay, no, Marquillo! Discúlpame, pero de verdad yo no te estoy escuchando. Tú puedes hablar un poquito más fuerte. ¡Que si usted tiene cinco pesos! Marquillo, espérate. Vamos a cambiar de lugar porque no te estoy escuchando. ¡Está bien! ¡Hable, tío! A ver si verá que no se escucha. Marquillo, ¿quién fue que se me vio el jugo que yo dejé en la nevera arriba ayer? Pensándolo bien, tío, pero aquí no se escucha, no. ¡Láguemelo de nuevo! A ver si yo le cuento. ¿Que quién fue que se bebió el jugo que yo dejé en la nevera ayer? Bueno, tío, usted tiene toda la razón. No se escucha, no. ¡Adiós! ¡Afunda la chaca! La ventaja de ser pequeño. ¡Se viva el chico! ¡Millá, amiguita! Yo por favor, ¿qué te jugué? ¿Jugar con mi juego? No, tú no vas a jugar conmigo. ¿Seguraste clarísimo que tú no me lo vas a apretar? Yo estoy más segura que segurísima que yo no te voy a apretar. ¡Esa vea algo! ¡Envidiosa, envidiosa! ¡Enemiguita para siempre! ¡No me hables ni me cuento! ¡Haría buena fea! ¡Ya! ¿Y tú no te bañas? ¿Qué fue lo que te dijiste? ¡Dímelo de frente, mi hija! ¿Qué es lo que tú quieres que te diga? ¡Que me lo rígale de frente! ¡Si te haré una imagen! ¿Qué tú no te bañas? ¿Y qué? ¡Ya mira! ¡Pegó la trompetión! ¡Ahora me toca a mí! ¡Buen pendejo, te gané! ¡Abunda la chaca! ¿Los niños cuando tienen el mismo apellido? Tú ve. Si yo hubiese tenido papá y mamá, me hubieran ayudado a arreglar esto. ¿Pero cómo lo voy a arreglar si no tengo papá ni mamá? ¡Ah! ¡Ey ya! ¡Pero yo estoy hermoso! ¡Ese pejo tiene que estar feliz porque yo me estoy mirando! ¡Qué sabrosura! ¡Ah! ¡Pero mamá, yo no voy a llorar porque yo soy un hombre ya! ¡Ah! ¡Ey ya! 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 ¡Pero ese amiguito nuevo que está llorando! ¡Tú verás! ¡Pero pregúntale por qué está llorando! ¡Amiguito! ¿Y por qué tú estás llorando? ¡Yo! ¡Mira! ¡Me lo decía otro por ahí que está llorando! ¡Además! ¡Yo a ti no te conozco! ¡Yo me llamo a maquilla! ¡Aperilla está con loco! ¿Y tú? ¿Cómo se llama pues tú no? ¡Yo me llamo Bo Ceci Aperilla! ¡Pero amiguito! ¡Somos familia! ¡Te llame mi maperilla! ¡Ay mi madre! ¡Este loco te ha fundido de la cabeza! ¡Pero espérate! ¡Nosotros somos familia! ¡Somos familia! ¡Qué divertido! ¡Familia! ¡Ja! ¡Ay sí! ¡Puedo ser familia de él! ¡Así voy a comer para su casa! ¡Amiguito! ¿Cuándo va a llover en el campo? ¿Qué era lo que había pasado? ¡Ay, gigadito! ¡Qué divertido! ¡Estoy jugando! ¡Ay, condenado! ¡Estoy volviendo! ¡Marquillo! ¡Venga mi agüera tripita! ¡Marquillo! ¡Júlgate con la goterita! ¡Que están cayendo gotitas! ¡Venga mi agüera tripita! ¡Ahí va la agüera! ¡Déjame a mi agüera! ¡Ahora dónde agüera que estaba con ustedes! ¡Venga contentado! ¡Oye no me jodan la gotera! ¡Sí! ¡Y ya la agüera! ¡Venga a ver lo que ustedes decían! ¡Ya sabía que estaba cayendo! ¡Abunda la caca! Cosas de niños ¡Amiguita! ¡Vamos a salir donde estaba Santa Cruz! ¡Oye ahora! ¡Santa Cruz no existe! ¡Además! ¡Tú eres un niño y yo soy un hombre! ¡¿Cómo que Santa Cruz no existe? ¡Ya está en buena vida! ¡Marquillo! ¡Déjame tranquilo! ¡Que te diga que Santa Cruz no existe! ¡Pero claro que Santa Cruz no existe! ¡Mira! ¡Me dio cinco pesos! ¡Y yo se lo pedí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye ahora! ¡Si es verdad que Santa Cruz existe! ¡Pu! ¡Santa Cruz! ¡Te pido un motocross! ¡Pero dáselo a Marquillo! ¡Ah! ¡Racio amiguita! ¡Y mira! ¡Tiene mi cara! ¡Aaah! ¡El hueso! ¿Cómo son los hermanos? ¡Egustadio! ¡Pinta el chapa que tú fueras! ¡Para que te voy a ponchar! ¡Pinta el chapa que tú fueras! ¡Vamos Marquillo! ¡Pinta el chapa que tú fueras! ¡Marquillo no va a estar! ¡Veje! ¡Egustadio! ¡Pinta el chapa que tú fueras! ¡Pinta el chapa que tú fueras! ¡Parte dos! ¡Cupi! ¡Qué divertido! ¡Ven a esta cubeta de arena! ¡Ven a ver! ¡Ay mira Marquillo ayer! ¡Ale voy a decir que ven a mi casa! ¡Cámbita llenita la cubeta! ¡Esto va a estar fenomenal! ¡Marquillo vamos a jugar por mi casa! ¡Pero claro amiguita! ¡Vámonos! ¡Kile, yo voy contigo! ¡Pero claro que tú no vas! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Si no me llevas el chapa que tú me hiciste un cocotazo! ¡Tú serás mentirosa! ¡Ajá! ¡Mentirosa y yo ya te tengo un trabajo! ¡Ajá! todos tenemos un amigo que quiere todo lo que ve si me da una te guardes 25 pesos el miedo más grande de la infancia en el barrio entero de 8 y lo que me tiene yo quisiera saber cuándo lo que me ve el peinclamado bueno yo soy un hombre mandame alquilio yo soy un niño yo no puedo andar a Isabel en la calle mándese loco decíganse cuándo lo que me ve el peinclamado usted sabe que ni alquilio ni yo vamos para el peinclamado y que ajá que ninguno va peinclamado y lo cuándo lo que me ve el peinclamado ay la carea tranquilo tranquilo no te azotes que la correa la tengo yo háganlo cuando quieras ajá que tú tienes la correa y yo tengo la chacra que tuvimos máximo fuego el hueso el miedo más grande de la infancia parte 4 y ya la amiguita yo tengo tanto frío que no tengo yo tengo tanto frío que le corría el abrigo a mi tío mentirazo yo tengo más frío que tú mira como yo siempre te digo ay yo ya estoy bueno yo me he condenado ustedes tienen los dos ninguna tío ay yo me he condenado se me va a pelear dentro por la habitación y sin una bullita patota vamos a irnos calladitos mejor no no como no y cae en la cabeza ay tío como chacla no 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 se me va a hígar al perro rápido ahora hígarlo se me va a un chaclazo yo me vieno no se me va a chacliando abunda la caca Cosas que nunca pasarán Yo no sé cómo que te condenamos, te creces tanto Cheva y mora, usted va para ti un favor ¿Qué favor usted quiere ahora? Yo sé, tío, que usted no va a querer ¿Qué sabe usted? Dígame lo que usted quiere Esto me la hago en huella, tío Me la hago en huella, tío Me la hago en huella, tío Que no me quiere decir algo Ay, tío, que me dé 100 pesos Es que te quiero Pero, con eso Usted tenía que decírmelo antes Tenga su 100 pesos Y dale, tío Y eso es para mí Pero, claro Usted no me sabe ni nada Y ven y coja lo que me fue a trabajar Y dale Pues vaya a ver Que el tío me dio 100 pesos Y estoy como loco ¿Qué puede decir algo, tío? Mi tío me dio 100 pesos Fue la primera vez en la vida Los niños haciendo la tarea Esta arena está querendo Derechita, derechita ¿Dónde está? 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 Hasta el brazo mío Está derechito, derechito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si es que se la cubeta Que vamos a hacer la tarea ¡Ah, buen tío! Dígamela, tío Marquillo Dígame cuánto son Uno más uno Ah, tío ¿Cuánto más uno? Marquillo, dígame ahora ¿Cuál era la tripa de México? Ah, tío Los atrecos Ok, dígame otra Tío, por eso está fácil Los karatekas Los bibliotecas Los bibliotecas Los bibliotecas Los que te vienen yo ¡Ay, Marquillo! ¡Tú es que bruto! Si yo lo agarro El juego que te nace Pero, tío Ya se lo haría No me voy a irme voy Cosas de mayores Ya, Marquillo Me tiene que hacer Hoy se la va a ver conmigo ¡Cállate, tío, de este juego! Condenado Le voy a hacer una pregunta Y quiero que me la responda Bueno, tío La gallina nos pilló Que me la robé ¿Y quién le tomó Dos gallinas, tío? Bueno, tío Era para irse a casa ¿Y tú? Marquillo ¿Cuál animal Que come con la cola? Pero eso está fácil, tío Mi amiguito patón ¿Y quién le dijo usted Que patón es un animal? Bueno, tío Yo no sé, pero no Olvide eso Estaba esperando Que me responda La pregunta que yo le hice ahora Pero, tío El animal que come con la cola Soy yo Condenado Putas de bruto Todos los animales Come con la cola ¿Por qué animado? Que se la quiten Para comer Y dale, tío De verdad Que rica Y por el bruto Está mañana Ay, tío ¿Cuándo descuidas a un niño Por un segundo? Y dale, tío Qué bacana Sí, está bacano Pero tú no me vas a ayudar Ay, yo no quería ayudarle Qué bueno que tú no me quieras ayudar Porque yo no te necesito Qué bacana, tío Estoy trabajando Pero, Marquilio Tú no me dijiste Que tú no me querías ayudar Y mire, tío Le lavé y cae con la piel Marquilio A mí que no parece Que le gusta Los mentirosos Que son los más pequeños Qué mentirosos Te juegan Es que yo puedo jugar contigo No ¿Y por qué? Yo no puedo jugar Fue que me juega el mío Y yo hago lo que yo quiero Tú estás seguro Que no me vas a dejar jugar Pero claro que sí Que yo te estoy diciendo ¡Tira la luna! ¿Qué es lo que te ha pasado, para acá? Porque Marquilio me dio un trompón ¡Ajá, condenado! ¡Dándole más chiquito! ¡Es mentira, tío! Tío, de verdad Y me está doliendo Marquilio Usted se me va a jincar Y cuidado con llorar Tú me cortando la música Qué divertido Abunda la caca ¡Yupi! Qué divertido Sí, sí ¡Marquilio! Bueno, tío Yo no sé ¿Qué es lo que usted no sabe? Ah, tío Lo que usted me va a preguntar Pero, Marquilio Usted ni sabe Lo que yo le voy a preguntar Usted, Marquilio Yo no sé Lo que usted me va a preguntar Este es el cagoso Este bucán Que le dé un soplapote Bueno, tío Lamentablemente Yo no soy aribino, ¿no? Qué abrupto este muchacho Me arrepiento de hacer eso, tío Y yo me arrepiento Pero usted sin mi sobrina ¡Ay, qué guacal! ¿Cuándo descuidas al niño por un segundo? Esta condenada ventana Que siempre está sucia Bueno, tío No fui yo que le suicida ¿Y quién ha dicho que fue usted? El vecino, tío Mejor cállate Que me está callando la presidencia Bueno, no me vine Oiga, Marquilio Voy a buscar el champú Allá de la primera cuida de la ventana Está bien, tío Ese tío No está tan mal ¿Y qué es lo que usted ha dicho? La ventana Ay, tío Cuidándote de la ventana Usted no está bien ¡Ay, condenado! Si yo te agarro ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Está condenado buscando Que le doy su propósito ¡Está bien, patrón, tío! Lo inocente que son los niños Amiguito A divina La novia mía Es más inteligente que la tuya O sea La misma mejor que es inteligente que la tuya Porque ella sacó tres de líneas matemáticas La mía que es más inteligente que la tuya Le aportamos lo que tú quieras Vamos a cortar y no a cocotar Está bien, vamos Pinky Brownie Amiguito Mi novia Yo le escribí El teléfono de mi amiguito José Aymar ¿Y quién te dijo que eso es inteligente? Amiguito Lo que pasa es Que yo le escribí Hola, mami chula Y ella me respondió De una vez Hola, mi amor ¿Y qué es eso? Amiguito Ella es tan inteligente Pero tan inteligente Que parece Que yo sabía que era yo Porque me dijo Hola, mi amor ¡Venga! Ese marquilio se es bruto Lo que no sabe Que ella le estaba pegando los cuernos Como esa imagen Y maiguito Pensaba que era él Que lo veía escrito Abunda la caca ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Cómo son los niños? Amiguito Amiguito Yo te lo prego ¿Y quién te dijo que yo tengo a la herida? Mi defecto Mi defecto Ay, mi hijo Dios, mi hija Dios, mi hija Que tú no me vas a dar No, no te voy a dar ¿Tú sabes qué? Yo no quería No me rindes Váigues de ahí ¿Tú sabes qué? No me hables Prima, nunca me vaya a buscar a mi casa Buen feo ¡Bue, due! En mi riesgo, en mi riesgo En mi riesgo En mi riesgo En mi riesgo para siempre Mi mamá no se me cuenta Adiós, buen feo Tu mamá la goida Yo como quieras No quería aceita, buen feo Que no me hable manuco, maluquita Tres minutos después ¿O tal es que? Yo realmente me voy a ir Amiguito Abunda la caca La desventaja de tener una hermana menor ¡Qué mentira! Estoy haciendo una primaria Esto está quedando fenomenal Amiguita, ¿qué te estás haciendo? Dale Me tomaste mi primaria Pero Mike Kili, eso se cayó solo ¡Fue tu culpa! Mike Kili, pido a todos Si vamos a jugar por mi casa ¡Pues también vamos! ¡Aquí no me está ahí! ¡Es mentira, manita! Yo no aguasto ahí ¡Qué te voy a ir a papi! Amiguito, ahora gromeando Yo no aguasto ahí Amiguito, vengan otro día ¡Aquí vale!